entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a a reparar el comando de luces que lo tenemos en la parte de enfrente entonces continuamos bueno como podrán observar yo ya lo destapé y en otros videos ya les enseñe como quitar la base del tablero entonces tienes que quitar toda esta base completa porque trae estos dos tornillitos que es de donde se sostiene entonces como pueden observar para que lo quites necesitas quitar toda esta pieza completa y posteriormente la volteas y ya le quitas en el otro lado los dos tornillos y de esa forma sale ahora lo vamos a quitar y continuamos bueno como pueden observar acá ya este ya lo desarmamos y si se dan cuenta todo tiene suciedad está muy sucio ese es el motivo por el cual no hace bien su función entonces este corre en estas zonas de acá hay que limpiarlo y lo vamos a volver a colocar y este otro estos de aquí corren en estas pistitas entonces está sucio lo vamos a a limpiar este va de esta forma y este es el que lo hace que corra lo empuja y lo jala lo empuja y lo jala y este otro va de esta forma este cuando lo giran en el momento que lo giran este corre tiene una posición este huequito de acá va acá pero lleva esta otra parte y ahorita que lo arme yo ya lo van a ver entonces cuando giran este este hace esto pero como tal si se dan cuenta no este no hace bien función porque está demasiado sucio entonces le vamos a dar una limpieza y lo vamos a probar nuevamente bueno y como pueden observar ya le tallamos las pistas y ya lo volvimos a acomodar como va ahora lo vamos a tapar y vamos a proceder a ver que tal funciona para quitar y poner este este lleva este pequeño segurito que lo aprietan por la parte de abajo con unas pinzas y ya con este ya va a salir hacia arriba entonces ya entra esta parte de acá y bien como pueden observar pues ya me sirven bien los los faros de repente fallaban a veces agarraban a veces no agarraban y como pueden observar ya ya funcionan bien todo fue cuestión de darle una pequeña limpieza al controlador de luces pues nos vemos para la próxima esperamos les sirva de algo este video gracias gracias